Número 20 El 2 ¿Viene? 1 y La flauta mágica en Varela significó el desafío, la lucha y la intensidad Una ópera con una orquesta juvenil implicaba realmente asumir ese desafío Los chicos de Varela estaban con cierto temor, lógicamente La flauta mágica, por ejemplo, tiene un recitativo acompañado que se toma como exámenes de ingreso para las casas de más altos estudios de Europa en dirección orquestal Mozart siempre es difícil para cualquier orquesta Hay algunas cosas que se van de cinclo por momentos El toque se tiene que mantener siempre con poca cantidad de cerdo y poco saltado, ¿no es cierto? Habíamos podido eso, ¿no? Cuando nos juntamos la orquesta con los cantantes ahí empezó todo un nuevo desafío que fue conduciendo ensayo tras ensayo hasta el estadio preliminar Los chicos, pese a no tener la experiencia necesaria para afrontar este trabajo poco a poco se fueron afianzando y fuimos viendo que realmente el trabajo iba a resultar y que íbamos a llegar a buen puerto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!